Vamos a, si queréis, compartir un poco la última etapa de este proceso grupal, que sería como enunciar el grupo, enunciar la frase o la palabra o los términos que hayamos acuñado o elegido para designar nuestro grupo semántico y lo que haya podido partir a partir de ahí. Por ejemplo, nuestro grupo no está debatiendo sobre cosas, entonces a lo mejor las podemos compartir con vosotros. Sería interesante intentar sistematizar el trabajo que hemos hecho o el diadrama final o conclusiones, por ejemplo, de cada grupo y enviárnoslo por e-mail. Y lo primero que hemos hecho ha sido intentar agrupar un poco, subagrupar las palabras. Y hemos hecho estas agrupaciones, conocimiento, reconocer, luego hemos puesto todas estas, juego, experimentación, práctica y autonomía, libertad, y luego hemos hecho otro subgrupo que tenía que ver con las emociones, que era algo que giraba un poco en la discusión de este grupo. El vínculo entre prácticas y apertura como de espacios, de líneas, lo que decíais de las líneas, conocimiento y el reconocimiento, y luego todo eso. Y entonces, apoyo logístico. Sí, salió aquí como una pequeña frase, que igual el sentido es un poco caótico, pero bueno, son palabras que van un poco en secuencia. Es como que hablamos del juego, y podría ser algo como el juego como actividad generadora de experiencias autónomas, personales, que potencialice el sentir, sentir el conocimiento. Es decir, disfrutar de una estética del conocer. Sentir, es decir, como el alumno, el educando, como el generador de sus propios conocimientos. Porque luego uno de los debates fue la figura del educador, y había aquí gente trabajando, por ejemplo, en los museos, pues debatiendo es con la problemática de que a veces hay gente que domina más contenidos de las obras que el propio educador, que está ahí. Entonces, es como que igual el profesor, el educador, no sabe todo. Entonces, no sé, igual puedes contar tu experiencia, por ejemplo, esa de la fotografía. En nuestra experiencia de espacios museísticos, de centros de arte, recibimos personas que pueden en un momento tener más conocimientos de una exposición o de un tema que se está tratando. Entonces, nosotros potenciamos y generamos esos ámbitos de interactuación, para que se generen realmente, bueno, pues, reconociendo nuestra precariedad de conocimientos y poniéndonos en un lugar más igual para que se desarrollen otros ámbitos. Y, bueno, pues, eso estaba entroncado con lo que es el llegar al conocimiento desde otro punto de vista, y que el conocimiento nos llegue desde otro punto de vista también, que pueda ser más desde el juego, desde la emoción, desde el sentir. Sí, ahí vas a hablar un poco de la vulnerabilidad, ¿no?, de demostrar eso, de demostrar la vulnerabilidad en esos contextos, ¿no?, en contextos educativos tanto formales como no formales, porque en nuestro grupo éramos de distintas movidas. Y un poco hablamos de, hemos hablado en algún momento de las precariedades de la experimentación, es decir, de todos aquellos lugares en los que se abre un terreno de vértigo, ¿no?, o de no saber, ¿no?, de, por ejemplo, en nuestro grupo, alguien ha hablado más desde su experiencia como alumna, ¿no?, como educanda, o no sé cómo decirlo, pero, y entonces, ese vértigo de cuando no hay asideros y cuando de repente te tienes que poner a crear, ¿no?, esa experiencia educativa. Y entonces ahí hemos hablado de esas precariedades de experimentación, ese mover de las posiciones, también hemos hablado del cuerpo en el espacio educativo, porque así se han mencionado estas cosas de no tocar, ¿no?, o sea, del cuerpo siempre como prohibido en el espacio educativo, tanto en el museo como en el aula, ¿no?, de esa barrera infranqueable, y qué pasa cuando entra el cuerpo, qué nuevos terrenos de experimentación podrían darse ahí. Luego hemos mencionado la cuestión de la responsabilidad cuando se abre ese espacio, ¿no?, y las dificultades para hacerse con esas nuevas posiciones, ¿no?, todo queda como un poco desanclado, pero es así, ¿no? También hemos hablado de la precariedad en sentido más material, dotacional, eso que queda ahí fuera del mapa, ¿no?, y cómo eso está también condicionando ciertas experiencias en el espacio educativo. Y hemos hablado bastante de la comunicación, pero yo a mí, como que hemos hablado, no sé, me he perdido un poco la voz. Bueno, yo, sí, a mí me parece que la comunicación, y más que la comunicación, la transmisión de conocimientos y de saberes, se está diluyendo en otros espacios, hemos hablado del espacio físico, pero también el espacio virtual, ¿no?, donde se están generando otro tipo de participaciones, y justo una de las del grupo que se acaba de ir, ella comentaba que está haciendo un curso virtual online en el que mucha gente de clase está, venga a participar y venga a generar ahí, pues un debate y una transmisión también de saberes, ¿no? Y creo que la idea del conocimiento uno a uno, el que sabe y el que no sabe, eso sí que se está un poco deconstruyendo, ¿no?, y de eso hemos estado también hablando, ¿no? Hemos pasado bastante tiempo compartiendo experiencia, ¿vale?, y quizá nos ha fallado un poco la parte final de catalizar, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que la palabra central de nuestro grupo era el tema de la comunidad educativa, entonces hemos hablado básicamente de comunidad educativa, de compartir, de malestar y de fracaso, ¿vale? Eso ha sido como los ejes principales. Entonces, hemos intentado hacer al final, bueno, primero una sintomatología de cómo ese malestar en realidad es una forma de control, ha salido la expresión de no ser el alumno o la alumna que no quiero ser y también no ser el profesor, podríamos decir que no queremos ser, ¿no? Este malestar en realidad es una forma de controlarnos, de dejar a los alumnos que están previamente excluidos del sistema afuera y de impedirnos a los profesores de tomar medidas. Entonces, medidas que podemos tomar, pues generar esa comunidad educativa que desarrolle prácticas innovadoras, ha salido, prácticas radicales también se proponía, podríamos añadir, o sea, podríamos definir cada uno qué es esto. ¿La formación del profesorado también era como un medio para llegar a emanciparse o controlar un poco esos miedos o dudas? Lo de que el educando sea partícipe, ¿no? Que pongamos los medios para que él vea que él puede cuestionar o ella puede cuestionar esa educación, el propio profesor esté cuestionando sus propios métodos en tiempo real y se hagan ese tipo de evaluaciones conjuntas, ¿no? Sí, claro, el método, de alguna manera. Asumir también los fracasos de forma colectiva, o sea, que eso es muy, yo creo que, yo, es una cosa con la que me quedo de lo de hoy, ¿no? Que el fracasos es algo potencialmente analizable y que nos permita hacerlo mejor. Nos hemos escuchado un montón, las experiencias. Yo creo que hay un momento en el que nos hemos interesado un montón por lo que hacía uno, el otro y el otro. Y cada uno es que está hablando de un ámbito distinto. Ese momento de sacar el problema de cada uno. Y en realidad nos hemos pensado, ¿cuántos eran los seis? ¿Cuántos eran los seis? Cinco. Cinco. Los cinco en ese problema. O sea, ese, o sea, yo creo que aquí acabas de dar con la palabra. ¿Qué palabra? Esa es el fracasos colectivamente, que es lo que implica la comunidad, ¿no? Que era como lo más claro que teníamos. Y yo ahora me doy cuenta que eso, que ha sido, cuando ha empezado diciendo, hemos puesto más énfasis, vamos a dedicar más tiempo al momento de las experiencias, y lo otro pues está bastante colgando, el poner aquí una palabra que lo resuma. Ya, pero es que no puede ser de otra manera. Yo creo que esa comunidad incluye eso, que tú entiendas tu aula como un espacio comunitario donde se desvelan los mecanismos que están funcionando ahí, ¿vale? Y también cómo los educadores podemos compartir, pues mira, esto está funcionando, o sea, es un poco lo que hemos estado haciéndonos en el grupo, ¿no? Porque esto no va a funcionar en absoluto y han hecho cambios este método. Pero lo que hemos detectado es que antes de crear esa comunidad es preciso hacer conscientes un montón de problemáticas y de, de alguna manera, iluminarse para tratar de generar un cambio. Porque si no existe, es extraer a la conciencia un montón de dudas, contradicciones. Hablamos de ambigüedades, de... Visibilizarlo. Claro. En la medida en que eso nos salga a la luz es que difícilmente podamos llegar a crear y generar esto. Y hoy justamente lo que hemos hecho fue deconstruir, hemos roto con un montón de esquemas y todo, y luego hemos vuelto a hacer lo que fuimos en un principio, que es esto, en una comunidad. Y que tiene que durar en el tiempo también, porque si esto acaba hoy aquí ya estamos perdidos. Y que, no sé, o sea, que cuando hablamos de malestar, por ejemplo, que no nos lleve eso a pensar que somos, que estamos fragmentados, o que somos, que todos lo vemos como algo relativo, como una especie de relativismo radical, que repito, aunque ya sea del grupo 2, pero es algo ideológico. O sea, ese relativismo radical te lleva al bloqueo o te lleva a la renuncia, como a muchos profesores y a muchos autos. Nosotros hemos estado dando vueltas, a ver si conseguíamos después de hablar un poco, de escucharnos también, las experiencias también... ¿Qué grupo usó hoy? También, también, las experiencias también han habido positivas y negativas. También han habido positivas, ¿no? De superación, de... Entonces, primero, nos ha llamado la atención esa imposición en los relatos sobre todo esto de las emociones, los afectos, los deseos. Luego hemos estado hablando de la autoridad, de que no es posible concebir las prácticas educativas sin considerar la posición que toma ahí la autoridad, sin negarla, que nos parecía ingenuo pensar que una cosa es que tú puedas gestionar o tratar la autoridad dentro del contexto educativo de cada cual de una manera concreta, pero que la autoridad está siempre ahí. Llerá, por ejemplo, decía que desde su posición de trabajar en talleres, a veces lo que echa en falta es tener ese reconocimiento que implica la autoridad para poder empezar a trabajar. Hay una resistencia en ocasiones que pone en cuestión esa autoridad o ese reconocimiento mínimo que se otorga al educador para poder gestionar mínimas cuestiones dentro del ámbito educativo. Entonces, surgían esas palabras y hemos propuesto una frase que reuniera todo lo que estábamos hablando, que era prácticas de autoridad transformador para la transformación y la emancipación. Y la emancipación, para la transformación y la emancipación. Entonces, ahí hemos hablado… Entendiendo la autoridad también como algo positivo, en cierto nivel, como… Sí, entendiendo que esa autoridad muchas veces nos da más gemes de trabajo que sin ella no tendríamos. O sea, intentando pensar que la autoridad no es solamente algo que se utiliza para ejercer poder, sino que también permite plantear metodologías, o sea, permite romper también con mecanizaciones metodológicas que se dan en otros ámbitos o en el propio ámbito de trabajo. Sí, y que esa autoridad puede estar al servicio de la transformación, ¿no? Bueno, y ahí también hemos discutido un rato porque hablábamos de la adaptación, de cómo la adaptación… Sí, pero que ahí vamos a hablar de estos conceptos como transformación y emancipación, contemplando que ello lleva implícito un determinado nivel de adaptación y de adquisición de posibilidad de supervivencia en la realidad dada, por mucho que esa realidad se quiera superar. Yo sé que estamos resumiendo mucho, es difícil de explicar, pero bueno, luego sí, como vamos a comer juntos, podemos… En cierto sentido es una conexión con lo vital, ¿no? Sí, con lo vital y con la posibilidad de que esta transformación no te impida volver a lo real y relacionarte con toda la complejidad de lo real, sino al revés, te posibilita esa relación de una manera más amplia, enriquecedora, con posibilidad de felicidad, etc. Y luego nos ha hablado de transformar, el qué transformar, ¿no? Que cuando hablamos de prácticas, cómo repensar estas prácticas de autoridad para ese tipo de educación, qué se quiere transformar, contenidos, actitudes, las condiciones de vida naturalizadas por la sociedad en la que vivimos, o sea, una actitud cuestionadora de lo que hemos heredado y se nos imponía la necesidad de hablar de posicionamiento, de cómo para poder saber qué queremos transformar hay que tener una conciencia que enlaza con lo que decíais vosotros justo ahora, una conciencia de qué se quiere transformar, qué posicionamiento ante lo real y lo dado hay, y también una autoevaluación y autocrítica de las propias prácticas. Entonces, entre las cosas que se nos ocurría proponer era compartir reflexiones y hacer esfuerzos de construcción en relación al concepto de autoridad en distintos ámbitos de educación, hacer un esfuerzo de autocrítica personal, de cómo utilizo yo hacer un análisis, cómo utilizo yo la autoridad para bien y para mal dentro de mi práctica como educador o educadora, y compartir eso, plantear diálogos acerca de la autoridad que no se limiten solamente al, pues por ejemplo en mi caso, no solo al aula, sino a lo mejor entre compañeros y también con otros elementos de la comunidad educativa, padres o madres o alumnos, o sea, que ese diálogo no sea solo entre pares, digamos, sino un poco que atraviese otros lugares. Y bueno, ahí nos hemos quedado un poco. Sí, había una cuestión relacionada con la práctica transformadora que a mí me ha parecido esencial, y hemos estado un rato hablando sobre ello, era el definir, o yo he sentido la necesidad, que a lo mejor es algo que nunca he hecho explícitamente, de definir un posicionamiento, porque en esa medida, cuando te pones o ponernos las gafas, por ejemplo, un posicionamiento en torno al género, ponernos las gafas del género, o en torno a, o sea, una vez tienes un posicionamiento definido, puedes generar esas prácticas de autocrítica en relación al posicionamiento, porque si no, podemos, porque si no, caemos en el peligro de que la autocrítica sea muy vaga, y no sea rigurosa, o sea, hacer como ejercicios de verdad, de verdaderos de autocrítica, en base a un posicionamiento que tenemos que tener explicitado, porque a lo mejor, si no está explicitado o si no lo tenemos claro, no podemos ejercer esa autocrítica, y analizar nuestra práctica o tomar una distancia frente a esa práctica. Sí, hablábamos también de que en esa toma de distancia estaría bien poder contar con gente que sabes que comparte esta perspectiva, o sea, o este marco de intentar generar prácticas de autoridad transformadoras y emancipadoras, invitarles a que te hagan como de ojos y de que te pasen unas notas sobre cómo han visto que tú has gestionado esa autoridad, en un, pues por ejemplo, a mí se me ocurría en un primer día de clase, por ejemplo, que eso es muy determinante luego en el contexto de la educación formal para lo que puede pasar después, pero vamos, estos son como lo poco que nos ha dado tiempo a entrar. La parte de tercero, estaba como en un lugar muy periférico, ¿no? Eso haciendo, digamos, como una lectura lineal, ¿no? Pero si no la hacemos lineal, ¿vale? Lo que nos dábamos cuenta que en realidad estaba mucho más conectada con toda la parte de la práctica, ¿no? Bueno, correspondería el propio diagrama a esos conceptos que curiosamente hoy por hoy siguen exiliados de la propia práctica y que de alguna manera se dejan fuera del proceso de aprendizaje y enseñanza, como es la crítica y la autocrítica, como son los conflictos, como es la creación, recreación, como es el crecimiento, como son los sentimientos y como es también el no hacer transparente todo lo que suponen los procesos de educación y aprendizaje de mediación institucional. Partíamos de unas experiencias personales y partíamos un poco también de esa unión a los conceptos, pero siempre desde el primer momento hemos planteado para llegar a otros, ¿no? Así es que finalmente lo que hemos generado es un diagrama que a continuación comentaremos los compañeros de Uruguay. Intentaremos. Intentaremos. Se ha ido dos a la hora. Es un diagrama. Y muy mono. Pero está complicadísimo de hablar. Bueno, el diagrama se llama La grieta. ¿La? La grieta. Todo a partir de una historia que nos ha contado de un trabajo que hice en una cárcel de mujeres donde la comunicación se hacía a través de una grieta. El patio sería, ¿no? El patio de la zona de mujeres había una grieta que se compartía y esa grieta daba a la zona de la cárcel de hombres. Y entonces, pues por ahí se comunicaban así, con la oreja y tal. Bueno, total, que nos ha parecido que la idea de la grieta era muy bonita y muy sugerente. Y además que realmente muchas veces en educación lo que hacemos es buscando grietas para meternos. O para traerlos por las grietas a sitios que nos parecen sugestivos. Bien, y de ahí partió la idea. Entonces conectábamos la grieta con el aprendizaje. Y ahora mismo se me estaba... Se me salió una palabra aquí. Bueno, se os ha olvidado una palabra aquí, pero hemos tratado. Que es la de crecimiento. Pues podría estar aquí también, ¿no? El aprendizaje como crecimiento. Está asociada a una palabra que hemos, a unas cosas que hemos puesto aquí abajo, que pone miedo a. Y lo hemos puesto aquí abajo porque nos parecía que estaba en la base de todos los considerandos o consideraciones que hemos ido haciendo. Que son complicadísimas igual que las vuestras de explicar. Pero bueno, nos parecía que siempre que había un aprendizaje había que vencer algunos miedos a... Entonces los miedos a... Si nos vamos desplazando por aquí aparecían en los conflictos y la diversidad, que es una palabra que habíamos añadido a los conflictos. Pero que... Y que había que superar esos miedos. Luego, asociado a cada uno de estos globos que hemos puesto laterales, pues hay consideraciones o palabras que se refieren a las historias que cada uno de nosotros hemos contado. Y no sé, os puedo contar así el círculo este que hemos hecho. El conflicto va asociado a la recreación, a la empatía. Luego aparecen por aquí los sentimientos. A partir de los sentimientos ha aparecido otro comentario que también enlaza con el que habéis hecho antes, que es el cuerpo. Las distancias que hay y la posibilidad de generar relaciones físicas amables y que son muy constructivas, que son muy edificantes en el sentido de que generan aprendizajes y desarrollo. Por el otro lado, aparecía una palabra que había era la no eleccionalidad y casi enfrentada a esta o como asociada a esta estaba la horizontalidad en el sentido del trabajo un poco entre iguales cuando se plantea. Poniéndote tú también en una línea horizontal, se ha comentado, este esquema lo ha hecho Santiago, que se ha tenido que ir, pero comentaba también que a pesar de la horizontalidad, de vez en cuando había que marcar unas pautas porque no siempre se puede mantener la horizontalidad. Como algunos comentarios que aquí hemos puesto al margen, pues estaba las redes como algo que debe unir a los grupos, ha surgido la idea de grupo. Sí, lo de generar un clima de confianza, también lo habíamos hablado en relación a los sentimientos, al cuerpo, que era importante también cuando estás en un proceso de educación o de transmisión, crear esa confianza, o habíamos abierto dos líneas desde la palabra o la escucha, o desde el gesto nuestro que decía ahí, por aquí también de tocar en un multodado, también habíamos hablado de confianza por ahí. Sí, en el sentido de que cuando tú te relacionas con un grupo, porque nos tenemos que relacionar con un grupo, cuando estamos así, hay un grupo constituido y tú te tienes que relacionar y hay que desarrollar una idea, hay que establecer un lazo y ese lazo se tiene una confianza. Normalmente viene por la palabra, normalmente viene por la palabra, pero también hay otras vías, como son los gestos o el contacto, que normalmente no se practican, se quedan bloqueados, como les comentamos a otros. ¿Qué más? Subjetividad también habíamos dicho, como partíamos de palabras, en la palabra mediante que no había surgido, la de agenciamiento, la de subjetividad. Y bueno, es que ha sido todo como una mezcla también, para aprender. Pero está aquí todo, ¿eh? No puedo explicar algo mal. La sexualidad también había aparecido. Sí. Y bueno, lo habíamos colocado como globos, pero que en realidad se estaban pulsando también los a otros, ya que se podían crear relatos, que era lo que queríamos haber hecho, crear un relato que se contara mucho más organizado que ahora, pero bueno, que también se puede saltar de un lado a otro porque está todo interconectado. Quizá, no, yo voy a decir una cosa que pienso, como nos ha dado tiempo, digamos, a trabajar, pero no a la última parte que estaba propuesta, que era intentar ver ejemplos en nuestras propias prácticas de cosas de verdad factibles, ¿no? De plantear que cambien las prácticas en relación a esto que hemos estado trabajando, o aspectos concretos. Pues a mí se me ocurre que yo puedo cambiar el tema de la autoridad, ¿no? El tratamiento de la autoridad de cara a que mis prácticas educativas sean más transformadoras y emancipadoras en esto y esto. Pues a lo mejor mandarnos unos correos al correo general y a ver si podemos hacer como una bolsa de ideas, ¿no? Se puede recogida. Claro, una bolsa de ideas, pero de ideas de transformación real de las prácticas partiendo de las prácticas de cada uno, porque probablemente no es lo mismo lo que yo me puedo plantear que lo que se va a plantear Jera o lo que se va a plantear Oski. Entonces, yo creo que esto nosotros lo procesamos y lo colgamos, ¿no? Para que sea accesible para todos, para todos los que hemos trabajado hoy aquí juntos y para los que quieran también indagar ahí, ¿no? Sí, porque la idea de este encuentro, como decía hoy por la mañana, aparte de conocernos más en torno a conceptos que a todos nos preocupan, ¿no? Es empezar a, bueno, a seguir en este camino de construir una comunidad educativa, ¿no? Seguir hacia adelante, ¿no? Y establecer como unas líneas, ¿no? En otras líneas y, bueno, y tirar. De investigación práctica, ¿no? No solo de análisis. Sí, de... Por lo menos en otro grupo las historias, que nos lo hemos dicho, eran muy propositivas. O sea, todas las historias eran como muy optimistas, digamos. Igual no lo hemos sabido transmitir muy bien, pero eran muy propositivas y había como muchas líneas ya de trabajo. Entonces, sí, yo creo que estaría bien recogerlo y quizás seguir retraduciéndolo de alguna manera. Creo que no deberíamos despegarnos a cómo hemos estado trabajando aquí todos juntos. Entonces, es decir, que en lugar de ir a maximizar, es decir, ya hay otra construcción y tal, a lo mejor empezar sistematizando los relatos, ¿vale? Es decir, que pudiéramos cada uno y cada una, ¿vale? Enviar los relatos, sistematizarlos, ¿vale? Y volver a trabajar sobre ellos y a partir de ahí establecer otras conclusiones. Eso sí, creo que hace falta ir también, luego la palabra esta que uníamos tener al realizaje, con más timbre. Los relatos no se pueden perder. Punto número uno. O sea, que tenemos que recogerlos y quien quiera compartirlos, yo creo que sería muy bueno que lo hicieramos. Y yo creo que también, si hay, a lo mejor no hay ninguna idea, pero si hay ideas, ¿por qué no vamos a ponerlas de encima de la mesa? O sea, yo creo que también no es una cuestión de ir tampoco paralizando pasos, relatos compartidos. Estupendo, fenomenal. Que salen o que podemos generar diagramas a partir de lo que ha salido de cada mesa de trabajo. Estupendo, que además hay propuestas, mejor que flojo, ¿no? O sea, por lo menos para pensar. Que así como está su liance, que lo administran ustedes, también haya un blog donde podamos participar todos. Y que cualquiera que quiera pueda subir cosas. Esa da la idea. Bueno, pasa que el tiempo y la vida no da para mal, pero la idea es esa. Que sea un sitio de contenido donde todos podamos aportar y comunicarme también. Porque luego encontrarse no es tan fácil, ¿no? Entonces, se recoge la propuesta, que todos podamos aportar. O sea, que ya habíamos discutido la posibilidad de generar una herramienta colectiva. Entonces, como eso lleva a un proceso, y yo creo que no es bueno que hasta que ese proceso, o sea, que hasta que no esté, se pierdan las cosas. Por desgracia, ahora a lo mejor va a tener que pasar un poco por el grupo o promotor hasta que podamos ir. No, porque no da tiempo a ir haciendo todo el trabajo y a... Entonces, yo creo que mandar relatos y mandarse comentarios o ideas que hayan quedado ahí, ¿no? O resúmenes o barra libre y poderlas nosotros de alguna manera ir recogiendo para fases anteriores. Porque tampoco era el propósito hoy ni llegar a todas las conclusiones del mundo ni nada. Pero sí tenemos un objetivo muy claro que era encarnar las historias, o sea, como que cobren vida. O sea, que no se han visto, o sea, nos preocupa la educación, tal, las palabras. Por eso hemos ido de las palabras a los cuerpos, ¿no? Que no es casualidad. O sea, que son palabras que han salido en las sesiones, en los textos, tal, pero que cobren un poco de cuerpo esas palabras. Y además que nos conozcamos, o sea, que nosotros uno de los objetivos más claros de esta sesión era escucharnos, pero en experiencias, ¿no? En ideas o valores así más abstractos, sino un poco recuperar la parte más de experiencia. Y yo creo que esa es una parte que se ha logrado, aunque sea de forma fragmentaria. Entonces, ahora a lo mejor lo que toca es ir uniendo esos fragmentos y que no se pierdan las historias, que es lo que yo creo que más nos ha inspirado, ¿no? Por eso a la hora de la puesta en común yo creo que siempre pasa esto, que te quedas a subir un poco porque se pierde la riqueza de lo que es la experiencia narrada, ¿no? Entonces, pues con eso hay que contar, entonces recoger esas experiencias, recoger conclusiones, impresiones de la propia sesión. Y por desgracia creo que va a tener que pasar por nosotras de momento hasta que creemos una buena herramienta colectiva para crear comunidad. Pero yo diría esto, ¿no? Sí. De la buena, de la buena. Sí, pero... Y la... Y la... Muchas gracias. A ver.